Premio Lo Nuestro Este es hasta la fecha de hoy día el único premio Lo Nuestro que tiene un grupo boliviano Esta es una de nuestras satisfacciones más grandes Nosotros estábamos nominados para el premio Lo Nuestro en dos categorías y no ganamos en ninguna de ellas y estábamos un poquito tristes porque no habíamos ganado y estábamos ya en la sala de prensa y entonces el bajista, en lo que estábamos con todos los medios me dice, oye oye, hemos ganado un premio y yo en mi mente hablando con los medios pero si ya salieron las dos nominaciones en las que estábamos habíamos ganado el premio más importante todos los premios tienen un premio especial que es el premio de la gente el premio donde la gente vota o sea que nadie está nominado para ese premio ningún artista está nominado y es la gente que vota por internet o manda cartas o de alguna manera vota nosotros habíamos ganado ese premio entonces subo yo le digo a la prensa disculpen, hemos ganado un premio tengo que abandonarlo salimos corriendo subimos al escenario y estaba Carlos Vive ahí parado entonces yo subo al escenario enfrente de toda esa gente y le digo gracias porque yo subí corriendo y toda la gente se ríe y yo, ¿qué pasó aquí? y yo cuando vi a otra zapata subiendo con otro premio y entregándoselo a Carlos ahí me di cuenta que habíamos ganado azul azul y Carlos Vive que los dos habíamos ganado el premio y yo se lo quité a Carlos Vive ya después ya bajamos riendo ya intercambiamos yo le di el mío y él me dio bueno, el que él tenía en sus manos aquí tenemos un poco de la prensa de cuando ganamos nosotros el premio lo nuestro y bueno esto es algo para nosotros impresionante el haber estado al lado de Shakira de Yacy Velázquez de Marc Anthony de Cristian Castro de Alejandro Fernández y haber compartido con ellos y haber ganado un premio fue tal la euforia de esa época de cuando ganamos nosotros el premio nuestro que en el corso aquí en Santa Cruz uno de los carros alegóricos que se hizo era con un sapo con una bomba y un Fabio Zambrana cantando con este gorrito en el corso salió un carro alegórico de nosotros lo pongo porque es algo para nosotros fascinante nunca pude agradecerle a la gente que hizo eso no sé hasta ahora que comparsa es la que lo hizo pero gracias aprovecho la cámara para para hacerlo y bueno el premio lo nuestro para nosotros es muy importante por muchas cosas una de ellas bailé con Thalía poco se puede dar ese lujo de decir que bailaron con Thalía le quité un premio a Carlos Vives y hay algo muy especial en este premio les voy a mostrar un video que no tiene muy buena calidad pero lo que muestra es algo impresionante en el primero nuestro nos hicieron la presentación más impresionante que nos hayan hecho en nuestros 20 años el presentador presentó Azul Azul de una manera tal de que yo jamás voy a olvidar lo que él dijo y como lo expresó pero en vez de contárselo se lo muestro y le vamos cada año ustedes no me dejarán mentir aparece una canción que viene siendo así como como la plaga de cucarachas de cocina o sea que se mete por todos lados la típica canción que en las bodas hace que las tías se paren a bailar porque tanto han visto bailar a las sobrinas que ellas creen que ya se aprendieron el pasito la clásica canción que se convierte en el himno de las fiestas de las discos de los 15 años y que en menos de 3 meses le cambias a la estación tropical y ya escuchas la versión merengue de esa canción la clásica canción que no importa en qué país estés ni en qué estado te encuentres sea de día sea de noche y aunque le cambies al radio ahí está ahí está la canción y les voy a pedir para esta canción la presentación que se pongan todos de pie si son tan amables porque toda esta canción si no la sabemos porque dice un pasito para abajo para abajo para abajo para abajo un pasito para arriba para arriba para arriba y decimos un movimiento sexy señoras y señores aquí está azul y su bomba un movimiento muy sexy sexy un movimiento muy sexy sexy y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba y y